Saludos amigos de Lucha Libre Online, yo soy Paola Santos y el día de hoy les traigo un dato bastante interesante con respecto a la ruta hacia WrestleMania. Esto es algo que nunca antes se había visto y tampoco evidentemente había sucedido. Brock Lesnar es el primer luchador en toda la historia en haber ganado tanto el Royal Rumble como la Cámara de la Eliminación. Bueno, ha surgido mucha polémica entre que si lo merecía o no lo merecía. Al final esto es lo que sucedió y está marcando la historia. La verdad es que habrá que ver cómo va a ser el desenlace porque recordemos que esta lucha va a ser un ganador, se lo lleva todo. El que gane se va a llevar tanto el campeonato de WWE como el campeonato universal y todo puede pasar. Así es que ustedes díganme amigos, ¿quién les gustaría que se llevara los dos campeonatos en WrestleMania 38? Déjenlo acá en los comentarios que ya saben que yo los voy a estar leyendo y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Lucha Libre Online y si me quieren encontrar a mí me pueden ir a seguir a Instagram y me encuentran como arroba paosantosg. Hasta la próxima.